Qué ganas tenía de verte, cuánto tiempo sin saber nada de ti, cuántos deseos, cuántos recuerdos se acumularon en mi alma y yo sin ti. Cuánta distancia había entre nosotros dos, estando tan cerquita el uno del otro. Y ahora me pregunto qué nos ha pasado, no digas más nada, vamos a reivindicar lo más importante, estás a mi lado, donde va a ir, donde aquí viviendo, en estos momentos que estás abriando, y ahora te llamo, oh, me lo veo, y te compito a la izquierda, te vas a mirar, oh, me lo veo, cómo tu vida te divierta, para tu tiempo, para tu rechadón, si tú sufriera, por esta noche se te va a encontrar, y ahora te llamo, y ahora te llamo, me lo veo, y ahora te llamo. ¡Gracias! 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 Cuando la ermita se desgrinaba cayó mi caballo al suelo Levantando la cara lloraba de consuelo viendo que ya no llegaba ена Veniéndonos cuantos días, un torito en la derecha, a su mar en gordeón Y yo les daba la vida, tirándolo a mi verón Y leí en tu mirada, sigue que la vida sigue, que no parezca un boir Ven y resbala la vida, en oración para mí Con un relincho me despertaba, a la amanece del día Con un relincho me despertaba, a la amanece del día Queriendo que lo ensillara, va a estar a la pena mía Era lo que le gustaba Lo traje recién nacido, con uno de alo en mi casa Y siempre me acompañó, venía de rocío en su viejo corazón Y leí en tu mirada, sigue que la vida sigue, que no parezca un boir Y de ti se salga la vida, una oración para mí Eras amigo que siempre queda, cuando se van tus amigos Cabeza y sin sienta, se conoce al camino, desde la cara a su puerta En el campo me buscaba, a mi niño paseaba Y a mi amigo que se fue, con el cuidado caminaba No se fueran a caer Y leí en su mirada, diga que la vida sigue, que no parezca un boir Ven y regala a la Virgen, una oración para mí Otros caballos tendrán la cuadra, y siempre vendrás conmigo Pa' que no te estelarán, andándote el camino, por tal vez que no pasara En la seda marimeña, descansa donde quería La pena que a mi me da, de irme solo de vuelta, y no poderte llevar Y leí en tu mirada, sigue que la vida sigue, que no parezca un boir Ven y regala a la Virgen, una oración para mí ¡Olé! Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino, camino sobre la mar Nunca pereceguí la gloria Y dejar en la memoria De los hombres mi canción Como los mundos sutiles Ingravidos y mentiles Como compas de jabón Me gusta verlos pintar este De sol y grana volar Cuando el cielo azul temblar Subitamente quebrar este Nunca pereceguí la gloria Caminante Caminante, son tus huellas del camino y nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar este camino y al volver la vista atrás Se ve la celda que nunca se ha de volver a mirar Caminante, no hay camino Si no espera, se ve la celda que nunca se ha de volver a mirar Golpea Golpea grande, perso a ver el sol Murió el poeta Murió el poeta lejos del hogar Descubre el polvo de un país vecino Y al alejarse le vieron llorar Y al alejarse le vieron llorar Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Golpea grande, perso a ver el sol Golpea grande, perso a ver el sol Golpea grande, perso a ver el sol Si no esperes de un peregrino Cuando de nada nos sirve rezar Caminante, no hay camino ¿De esos en nada? Caminante, perso a ver el sol Buenas semanas, más mientras Sepinante Coolos en los 300 beats Golpea grande, perso a ver el sol 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 La vera es la...